Mi gente, ¿cómo están? Roberto Sarmiento, les saludo desde Charlo de la Ciudad Reina, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, gracias por darle like, gracias por estar apoyando el equipo y este proyecto. Apenas estamos empezando, así que gracias, gracias por su confianza y gracias por su apoyo. Vamos a hablar de la jornada, de esta jornada está caliente, mi gente, yo voy ganando la quiniela, yo, ¿quién más? Yo merengues, como dicen por ahí, yo voy ganando la quiniela y bueno, vamos a dar nuestros pronósticos para esta jornada. Que por cierto empieza hoy, no tenemos mucho tiempo, pero como la voy a ganar yo, no hay problema. Bueno, Puebla, Pachuca, gana Pachuca, Ciudad Juárez, Monterrey, gana Monterrey, León, San Luis, gana León, Santos, Mazatlán, gana Santos, Chivas, Atlas, gana Chivas, Toluca, Querétaro, gana Toluca, América, Pumas, gana América, Tigres, Necaxa, gana Tigres y Tijuana, Cruz Azul, gana Cruz Azul. Mi gente, esos son mis pronósticos, rapidito, porque no hay tiempo, estoy emocionado, ¿por qué? Porque voy a ganar la quiniela, como siempre, yo siempre gano las quinielas. Bueno, no es novedad, es costumbre. Gracias mi gente, vean los videos, viene el de Roy y viene el de Lalo, ¿ok? Porque los demás, pues no, no mandaron sus videos, yo creo que, 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 pues prefirieron mejor no participar, sus razones tienen, ¿verdad? Cornejo, saludos. Saludos mi gente, gracias por estar aquí, después de aquí de estar jugando, gracias por seguir el canal, participen y miren, vean, vean los videos que vienen. Saludos, bendiciones. Hola amigos del palco, les saludo a su amigo Lalo, vamos a dar nuestros resultados, pronósticos para la jornada número 12, empezando con Puebla, Pachuca, yo creo que Puebla gana. Juárez, Monterrey, Monterrey. León, San Luis, creo que va a haber un empate. Santos, Mazatlán, creo que Santos gana, igual que el clásico de Guadalajara, creo que Chivas se lo lleva sobre el Atlas. Toluca, creo que le gana Querétaro. América, le gana Pumas. Tigres y Necaxa, creo que empatan. Y Tijuana, creo que va a caer en contra de Cruz Azul. Estos son los pronósticos que creo, apóyenos. Hay que ganarle a Roberto, ¿sale? Saludos a todos y muchas gracias por seguir el canal. Hola, ¿qué tal Chivas Hermanas? ¿Cómo se encuentran? Soy su amigo Roy Navarro y el día de hoy les vengo a dejar mis resultados de la jornada número 12. Arrancando las fechas, ahora sí que va a ser el día de hoy. El Puebla contra el Pachuca. Me voy a inclinar por un empate Chivas Hermanos. Juárez, Monterrey. Monterrey viene cerrando muy bien, el Juárez viene de perder. Entonces, vamos a apostar por Monterrey. León, San Luis. No queda menor duda que va a ser el León el ganador. Santos contra Mazatlán. También me voy a inclinar un poquito por un empate aquí, Chivas Hermanos. El Santos no viene jugando bien, Mazatlán. Es un equipo que regularmente empieza poco a poco a verse mejor. Entonces, vamos a apoyar al Mazatlán. Chivas contra Atlas, Chivas Hermanos. Pues ahora sí que vamos a apostar por las Chivas. Toluca, Querétaro. Vamos a irnos por el conjunto Diablo. Entonces, por Toluca. América Pumas. Va a ser un partido muy parejo, muy disputado. Va a ser un empate. Tigres contra Necaxa. También, Chivas Hermanos. Voy a ir por un empate. Y Xolos contra Cruz Azul. Pues también voy a inclinarme por un empate. Y no se les olvide de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Roy Navarro. Ahora sí que apóyenme, Chivas Hermanos. Saluditos. Cuídense. Saluditos.